Habilitamos una oficialía de marcas electrónica, pero tiene una ventaja, todos y cada uno de los servicios de marcas se puede gestionar a través de esta ventanilla electrónica, todos los servicios de marcas se pueden gestionar ahí. Es decir, ya la gente no tiene que esperar a que el INPI reanude actividades para hacer solicitudes de cualquier índole relacionadas con las marcas, porque ya lo puede hacer a través de la herramienta del internet. Y cuando reanudemos actividades, desde luego todas estas solicitudes se estarán contestando a través de la misma vía y eso implicará una simplificación monumental, implicará muchos viajes que la gente tenía que hacer a las oficinas del INPI para hacer la gestión. Vamos a reducir de manera significativa la posibilidad de ver personas transitando por las calles y por nuestras oficinas. Y en tercer lugar, otro lanzamiento que hemos hecho… Vamos una adelante, por favor. Otro lanzamiento que hemos hecho durante… Esa tenía una animación, pero seguro la computadora se puso necia y no la quiso poner, pero el punto es que hemos lanzado una herramienta de inteligencia artificial en plena emergencia epidemiológica. ¿Qué significa? Imagínense cuando tenemos un universo de más de dos millones de marcas y entonces la secretaria nos hace el favor de solicitar una marca con un diseño en particular, con un logotipo. Nosotros tenemos que buscar antes, teníamos que buscar ese logotipo así, en papel, porque ¿qué sistema existe para saber si ese logotipo, si esas formas con esos colores ya existen o no existen? Bueno, pues encontramos que en Australia y en Singapur se contaba con una herramienta de inteligencia artificial que tiene la capacidad de buscar marcas en unos segundos con logotipos y con diseños y con colores y con formas. Esto ya está instalado en la aplicación INPI.